Listas, partida en la primera del programa, la alargada bastante pareja, aunque ahora Lady Mary retrasa y queda en el último lugar. Sarandonga va a buscar la punta, está atacando la de Valle, también se mete el last ring en la pelea y un poco afuera la llegó a Linda Mora, quedó Lady Mary en el último lugar. Están girando así la primera curva y ahora la de Valle toma el primer lugar, Sarandonga corre al costado en el segundo, la llegó a Linda Mora, va al tercero, corre un cuerpo. En el cuarto a tres está avanzando las ringes, unos siete cuerpos en el último lugar, la llegó a Lady Mary cuando van a la recta de enfrente y dejaron 25 segundos y dos quintos en los primeros 400 metros. Hay pelea por el primer lugar, está atacando Linda Mora por la parte exterior contra Sarandonga, adentro está avanzando la número uno, la de Valle, luego corre las ringes y sigue Lady Mary en el último lugar. Están girando ahora a cinco cuerpos de la punta, van así en 49-4 los 800, Sarandonga, la número tres domina a la llegó a Linda Mora que corre en el segundo lugar, sigue en el tercero, la de Valle, ahora la ring se aproxima por la parte exterior, está colocada en el cuarto lugar. Mientras que Lady Mary sigue en el último lugar, Sarandonga, la número tres, la de Fernando Parili, Tota toma ventaja de dos cuerpos, intenta escaparse la llegó a Linda Mora, ataca para el segundo, viene la ring mejorando mucho y Lady Mary por la parte interior cuando se están acercando a la última curva, Lady Mary se mete adentro, corre mucho. Cuando entran en la recta final, Sarandonga está dominando la carrera, mientras tanto Lady Mary ataca para el segundo lugar, Sarandonga continúa en la punta, Lady Mary en el segundo, viene mejorando para el tercero, la de Valle, pero muy lejos está Sarandonga dominando, Lady Mary por la parte interior trata de acercarse, la llegó a ese extraño Lady Mary, Sarandonga sigue dominando con María Alejandra Brusual en la primera del programa y les gana la pupila de Fernando Parili, Tota, Sarandonga número tres. A dos cuerpos en el segundo lugar, arribó Lady Mary en el tercero, la de Valle, cuarta Last Ring y última Linda Mora.